Ya está puesta la mallita esta, que es para que lana no entre, o sea, he tenido que poner la malla esta, que afortunadamente no... ¿Lo que hace? Yo no la había visto nunca, no sé si es un sonare variegado o una cosa así. Todos tendrán un cartelito, una etiqueta y algunos pondrán. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online. Ayer se metí a votación que eligierais cuál era el árbol que queríais ver trabajar hoy y ha habido una gran disputa entre la cebuche de la Nina y el bonsai cero pino. Y esta mañana, cuando he revisado las votaciones, pues había ganado 13 a 10 en la cebuche de la Nina. ¿Eso qué quiere decir? El próximo día voy a hacer bonsai cero pino. Me ha salido un bonsai en esta maceta donde estaba cultivando hierbas. Así que voy a... Voy a eliminar las hierbas. Las que se puedan sacar tirando, lo ideal es sacarlas tirando. Porque así nos llevamos las raíces. Si cortamos por arriba y dejan la raíz, van a volver a salir. Lo ideal es esto. Lo que pasa es que hay veces que son tan grandes que si haces esto ya te llevas demasiado sustrato. Y entonces hay que meter la puntita, como en este caso la tijera, por debajo del nivel del sustrato. Y cortar donde están las raíces. No puedes cortar el césped, tal cual. A ver, vamos primero a quitar las malas hierbas. Mira. Y esta es enorme también. Yo normalmente, cada vez que me paseo por la zona de bonsai, ya sea regando o recreándome, voy tirando de las hierbitas que salgan y así no se me acumulan como ha pasado aquí. Pero como he tenido una racha, que sabéis que he estado desbordado, que es cuando he decidido pegarle el frenazo a la tienda. Y a eso se han juntado varios días de lluvia y mucha humedad, como hoy. Ayer estábamos al 100% humedad. Pues el crecimiento de las hierbas se disparan y claro, se junta falta de mantenimiento con un crecimiento excesivo. Y eso pues da lugar a esto. A una invasión de malas hierbas horribles. Pero es tan sencillo como esto, dedicarle un poquito. Me viene muy bien que me hayáis pedido este árbol porque necesitaba hacer varias cositas. Bueno, ya están fuera prácticamente todas las hierbas. Siempre están los trebolitos estos que son horribles porque se van reproduciendo muchísimo. Y ahora lo que voy a hacer son los chupones. Este árbol es un bonsai de... bueno, es un árbol. Este bonsai, no. Este bonsai es un árbol de huerto. Y esto, pues, se ha conseguido a base de chupones, chupones, chupones. Lo mismo que mi super higuera. Entonces, lo que voy a hacer aquí ya es... Todos estos chupones quitarse. De todas formas, esto no os va a servir para todas las plantas porque el acebuche tiene una facilidad natural, una tendencia natural a brotar desde los puntos más bajos. Bueno, dejarle estos chupones se puede hacer para engordar la base, aunque siempre te van a quedar abultamientos y cicatrices. Pero también tienes que tener en cuenta que si dejas que cojas fuerza abajo va a perder vigor arriba. Yo lo que estoy haciendo ahora mismo es quitarle los chupones de abajo para que toda esa fuerza se vaya hacia arriba y se siga desarrollando esta parte bien. No necesito más nevari. Este árbol es un nevari con ramas. De todas formas, esto es una lucha constante. Lo mismo que las malas hierbas, el acebuche siempre está brotando, 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 brotando por abajo, por la madera vieja. Eso nos viene muy bien para sacar ramificación porque siempre podemos contar con ramas nuevas en el sitio que necesitamos. Pero es una pesadez también si estás haciendo un bonsai arriba como yo y cada dos por tres tienes que estar peleándote con lo de abajo. Volvemos al diseño de este bonsai. Este bonsai es el que yo bauticé como el bonsai de la Nina porque Nina se pegaba, no voy a decir horas enteras, pero mucho rato con las patitas aquí así, mirando al acebuche, se rozaba con el acebuche, le maullaba al acebuche, tenía una relación extraña con el acebuche. Esto se puede ver sencillamente, o sea, es muy romántico, ¿no? Es decir que el espíritu del bonsai de Nina de Guento, pero la realidad es que seguramente vendría con algún olor del campo que a ella le resultaba llamativo. Lo mismo que pasa con el... con la... la... ¿cómo se llama? La... Valeriana. La Valeriana y los gatos, que es una relación así un poco extraña por el tema ceromones. Pues seguramente este árbol traería un olor del campo que a ella le resultaba... hipnótico. Es curioso, porque a eso le pasaba a Nina y le pasaba a Romeo, aunque Nina se despegaba a las horas muertas aquí. Y Romeo no, Romeo se pasaba, lo miraba, se resfregaba un poco y ya está. Que también podría ser por el olor de Nina, para marcarlo él como tuyo. Sin embargo, las dos gatas que hay aquí ahora no le hacen ni caso a este acebuche. Lo que... lo que reforzaría mi teoría de que era un olor que traía del campo y ese olor pues ya se ha perdido. Con el tiempo, con las lluvias y todo. Y por eso a Nina le resultaba fascinante y a la otra gata, pues les da igual. Porque ya no olerá a lo que olía cuando vino. Esta rama... Obviamente es la Ichinuela. Que es la rama más baja y la principal. Esta hoja vieja no la necesitamos aquí. Vamos a darle fuerza a los brotes nuevos quitando esta hoja. ¿Veis? Va cogiendo coherencia. Primera. Vamos a darle fuerza a los brotes. 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 Primera, segunda. Esta es la tercera. Ah, esta está sin alambra. Esta tiene que cubrir un plano frontal aquí. Y esta me hacía falta aquí y se ha secado, así que la tendré que sustituir por otra. Vale, ahora mismo tenemos primera, segunda, tercera. Este, no sé si hay alguien pensándolo ahora mismo y si no, ya te lo digo yo. Este es un diseño de bonsai muy, 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 muy japonés para un árbol muy mediterráneo. ¿Está mal? No. Ramas que salen directamente hacia arriba. Fuera. Esta igual la puedo tomar un poco con alambre. Esta, como no tiene vida en la espalda, que está toda madera muerta, pues desde la primera rama me he traído una trasera aquí. Mira, hay aquí un cachito de alambre. Ironías de la vida. Vamos a ponérselo aquí. Aparte es el grosor perfecto. Ahí. Las copas siempre planas. Ahí. ¡Oh! Está quedando perfecto. Ahora se ha ido demasiado larga. Esta me ha sido una solución muy fácil. Vale, pues me falta... Esta la iba a cortar, pero en vez de cortarla... Fíjate que aquí hace un giro arriba. En vez de cortarla, lo que voy a hacer es alambrarla. ¿Por qué? Porque puedo. Ahí. Oye, parece que no... Bueno, no sé si os parece que no, a mí me parece que sí. Pero esto ya tiene una estructura casi perfecta. Me falta esa cuarta rama. Me falta esa cuarta rama. Me falta esta cuarta rama aquí. Que al no tenerla, lo que puedo hacer es magia. Y ya tengo aquí la cuarta rama. Queda un poco churro el... El lápiz así tan alto. No sé si alguien se ha hecho esta pregunta alguna vez. Pero os la voy a responder. David, cuando estás trabajando bonsai, ¿tienes en cuenta qué diría Oyakata en ese momento de este trabajo? Sí, siempre. Siempre. Yo, una cosa que tengo que es muy buena o muy mala, según quien lo vea, a mí me parece muy buena. Es que he estudiado en Japón y he trabajado árboles japoneses para un maestro japonés. O sea, para un maestro japonés que a la vez es un producto para el cliente japonés. Este, como digo, es el más exigente del mundo en bonsai. Entonces, cuando tú trabajas un bonsai, así como este, ¿no? Bueno, como este. Como este poco, porque allí olivo ya tú sabes. Pero vamos, este sería el equivalente a un arce de burguería en un unkaede en Japón. Pues, tú trabajas bajo las directrices del maestro. Y siempre pensando en que ahora cuando venga no te vaya a llamar la atención. Por ejemplo, mira, yo ahora mismo estoy viendo aquí en la pantalla. Primera, segunda, tercera. Si te das cuenta, la tercera acaba aquí un poco así en punta. Entonces, esta rama debería estar un poco más así. La diferencia es un milímetro, pero ese milímetro lo lleva ya a estar perfecto. Perfecto. ¿Un diseño japonés para un olivo? Sí. ¿Es incorrecto? No. En absoluto. Mucha gente, y esto lo llevo escuchando mucho tiempo, te dice, no, es que cuando tú ves los árboles en el campo, los olivos en el campo, tienen como dos partes así que caen. Sí. Pero eso no lo hacen de forma natural. Eso lo hace el agricultor para tener un mejor acceso a las aceitunas, a las olivas. O sea que si nosotros modelamos con fines estéticos, el agricultor modela con fines prácticos de simplemente poder hacer el mejor a las aceitunas y ya está. Y que no se le vaya muy arriba. ¿Es correcto? ¿Asignar un diseño japonés a un árbol que no es japonés? Por supuesto. Directrices son directrices. Ayer hubo un comentario, un comentario de... No, es que no tengo el móvil aquí. Hubo un comentario de alguien que me decía... No, mira, lo voy a leer. Para no interpretarlo. Decir lo exacto tal vez. Seba Silva. Hola, un saludo desde Uruguay. Para mí eres el uno. Que serías aún mejor cuando dejes de darle tanta importancia a lo que dicen los japoneses que se contradicen solos. Eso no lo entiendo ni lo comparto. Y hagan los árboles a tu gusto como te dicte tu corazón. Yo, como he dicho muchas veces, podría haber aprendido a hacer bonsai en cualquier escuela de España, en cualquier escuela de Europa, pero yo decidí, de motus propio, pese a que es mucho más caro y hay que invertir mucho más tiempo, irme a Japón a estudiar en una escuela tradicional japonesa. A día de hoy la única escuela tradicional japonesa del mundo abierta a los gaijin, los no japoneses. Si yo invierto muchos miles de euros, si yo invierto meses de mi vida al 100% a aprender a hacer bonsai al estilo tradicional japonés, sería cuanto menos estúpido ahora llegar aquí y hacerlo como a mí me da la gana, ¿no? O sea que esos comentarios los llevo leyendo desde el principio de la escuela porque hay mucha gente que no le parece bien lo de Japón, porque no todo es Japón, porque es Japón y punto, porque hay vida más allá de Japón, que sí, que sí, que sí. Y hay otros muchísimos canales de bonsai que no tienen nada que ver con una escuela tradicional japonesa. En este caso, yo he ido a formarme a Japón y lo que explico aquí es lo que yo he aprendido en Japón. Y aparte, y con esto no es para echarme flowers, tenéis la suerte de que incluso mi aprendizaje en Japón está grabado y compartido con vosotros. La segunda parte, la primera parte está documentada y en libro gratis, de descarga gratis para vosotros también. O sea, tenéis la oportunidad con esta escuela y a través mía de aprender lo mismo que yo he aprendido sin hacer ningún gasto y sin perder ni un minuto de vuestro tiempo en una escuela tradicional japonesa. Yo he aprendido a hacer esto así en Japón y, por supuesto, lo voy a hacer así. Este comentario es en el vídeo de las instrucciones que me ha dado Yakata vía online sobre bajar un poco el lápice, y yo hablo de bajarle un poco el lápice, de que la copa es más redondeada, la menos picudo y tal, que es tal cual. Se hace en Japón y como me lo sugiere mi maestro, para mí esa sugerencia vía telemática es oro puro. O sea, para mí eso es lo mejor y una cosa que pensaba que no iba a llegar nunca, que no iba a llegar nunca. Vamos, tampoco lo esperaba, es que me ha sorprendido. Entonces, de verdad, el tema de... yo eso lo expliqué una vez, y aunque pueda parecer un poco borde, lo expliqué una vez de una forma muy tonta y muy simple. Es como si yo entro al cine a ver Los Vengadores y salgo protestando porque me han puesto una película de superhéroes. Esto es una escuela tradicional japonesa, esto es un canal de YouTube del gonsai japonés. Oye, y si no te gusta el gonsai japonés, tienes otro montón de canales para visitar que no tienen nada que ver con el bonsai japonés, ni formación en escuelas, ni nada de nada. Vale, bueno, pues aclarado ese punto de hacerle un diseño... ¿Qué le pasa a mi mando? Aclarado ese punto de... ¿A que me tengo que levantar el zoom de la cámara? Es que ya le veo con un palo, ¿no? ¡Ay! Aclarado ese punto de hacerle un diseño japonés a un árbol, que no lo es, que por supuesto es aplicable a todas las especies, siempre teniendo en cuenta que si una especie tropical necesita estar más frondoso, si es un caducifolio tiene otro diseño, si es conífera tiene otro diseño, si dentro de conífera es unípero tiene otro diseño, esto es perfectamente asequible, admitible y permitido. No tiene nada de malo ni nada de censurable. Opiniones, las que queráis, como el culo, todo el mundo tiene uno. Críticas, las que queráis también. Te puede gustar, puede no gustarte. Al final del día, el árbol, como digo, le tiene que gustar a su propietario. O sea, a mi no me gustara el diseño japonés, no lo haría ni punto. La maceta, la maceta está hecha de una guarrería, hay que limpiarla. Pero, para limpiarla, como está manchada de cal de aquella época en la que estuve regando sin pasar por la depuradora de osmosis inversa, pues para eso necesitaría un producto químico que quitara la cal. Y yo eso prefiero hacerlo cuando no esté el árbol dentro. Porque no sé si puede traspasar, como estos son materiales porosos, pues no sé si de alguna forma podría perjudicar la salud del árbol. Y por supuesto, no me voy a arriesgar. ¿Qué voy a hacer? Pues mira, le voy a quitar toda la tierra esa que tiene pegada de lo que ha llovido y salpicado. Y la voy a hidratar. La voy a hidratar porque esta cal solo tiene dos opciones. O la rascas y tampoco es garantía de que vaya a salir. Y puedes arañar la maceta. O le aplicas un producto como el Tilling Bank, que es el que yo utilizo para limpiar macetas, pero en el trasplante cuando no esté el árbol dentro. Lo ideal, regar con agua de buena calidad para que la maceta no se te manche. Pero como ese barco ya zarpó, pues me tengo que conformar con lo que hay. Como la maceta no está limpia y lo que voy a hacer es hidratarla, no le voy a echar ningún producto que tenga coloración. Como las maderas estas que utilizo para... O sea, las ceras estas que utilizo para madera. Sino que voy a utilizar una vaselina incolora que me va a hidratar la maceta. Que la va a proteger de incrustaciones de cal. Esa palabra me cuesta muchísimo, incrustaciones. Y... Ah, vale. Yo lo había usado ya, evidentemente. Qué asco. Y bueno, por lo menos no le voy a añadir más suciedad a la maceta. Lo que voy a hacer es hidratarla. Supongo que se ve perfectamente la diferencia pese al control. Por eso, que nadie se tome estos comentarios míos como un ataque, ni como una defensa férrima. Pero tened en cuenta que desde que empecé la escuela... Bueno, cuando empecé la escuela, que yo era el único canal de YouTube, estábamos... Eh... Y en sitios, en redes sociales, por el tema que yo explicaba de la Kadama, del Kiryu y todas esas historias que... Mucha gente decía que si eso era mentira, que si eso no había inventado yo, que si eso no es así, que si los japoneses dicen otra cosa... Yo no tengo necesidad, no lo he tenido nunca de engañar a nadie, para convencerle de algo que no es. Y más, tener en cuenta que cuando yo abrí el canal de YouTube, ni siquiera vendía productos. Al contrario, yo empecé a vender el producto, y mis productos grandes le empezaron porque, hablando de la Kadama y el Kiryu... Compré, en Bonsai Nostrum, dos sacos de Kadama y uno de Kiryu... Y... hice unas bolsitas de un kilo, para quien quisiera probarlas, y entonces hice unas cuentas... Hubo gente que las pagó, para probarlas, y entonces yo fui a correos, mandé esas cuantas bolsitas, que el porte costaba dos euros o una cosa así... Y yo se las mandaba a la gente que me las pedía a través del canal de YouTube, cuando eran 600 suscriptores o algo así... Y eso fue creciendo, y ya seguí haciendo el vídeo de los abonos, y de hoy la gente también quería probar los abonos... Y poquito a poquito, fue naciendo los productos a granel, y poquito a poquito, pues fue apareciendo la tienda online. No es algo que yo tuviera premeditado. De hecho, mi intención con el canal de YouTube, aparte de aclarar conceptos... Porque veía en los foros una cantidad de cosas que hay que plantar solo en Kadama y un programa de abonados, de no sé qué, no sé cuánto... Entonces yo quería explicar cómo se hacían las cosas en Japón. Como curiosidad de una persona que ha estudiado allí. Y... Y de hecho mi intención era... A través del canal... Que si a la gente le gustaba mi trabajo, pues que me volvieran a contratar, como hacían antes... Para hacer talleres, demostraciones... Porque estábamos con la crisis, y eso, claro, yo antes hacía muchas demostraciones en muchos talleres... Pero eso empezó a desaparecer. Porque luego había gente de las asociaciones que las hacían gratis... Y claro, le pagamos a este tío 200 euros... O la hace aquí el amigo de la asociación que no nos cobra nada y le invitamos a una cena o un almuerzo o algo... Pues ya está, nos ahorramos... El dinero, es normal, lo entiende y lo comparte. Pues mi historia era precisamente eso, por si a alguien le gustaba... A la gente le gustaba mi trabajo, pues que me volvieran a llamar... Para demostraciones, talleres, a lo que me dedicaba. Yo era una empresita de servicios que se llamaba Sancofa Bonsai... Que trabajaba árboles de clientes, preparaba árboles para exposiciones... Trabajaba, mantenía colecciones particulares en un museo... Escribía artículos para revistas especializadas... Y todo eso con la crisis se fue yendo. Incluso la revista para la que trabajaba, Bonsai Autóctono, que pertenecía a MC Ediciones... La editorial MC Ediciones entró en concurso de acreedores... Y una de las revistas que quitó era esa, que era una revista pequeña con un público minoritario. Pues esa es la historia de cómo apareció el canal de YouTube. Me hizo mucha gracia porque cuando fui a YouTube España a aprender... Cómo ser YouTuber, que sigo sin considerarme YouTuber... Cuando le preguntaban a la gente, ¿no? Oye, ¿por qué has decidido hacerse el canal de YouTube? Y todo el mundo decía esto de... No, yo para compartir con el mundo y no sé cuánto. Y yo no, yo por pasta, la verdad. Ay, se me ha empañado el cristal otra vez, la lente. Lo siento muchísimo. Es que estamos con una humedad ayer del 100%. Yo me hice el canal de YouTube para hacerme un escaparate para trabajar, la verdad. Si dijera lo contrario, mentiría. Sí es verdad que había una gran parte de que quería aclarar cómo se hacían las cosas en Japón... Pero también quería que fuera un escaparate para que la gente me contratara. Y creo que no hay nada desreprochable en ello. Como digo, no tengo necesidad de mentir ni de inventar mi historia. Aunque por ahí vais a escuchar de mí muchas historias. Muchas cosas malas y algunas incluso que serán mentiras. Oye, se me está empañando, se me empaña todos los días. Es una cagada eso, no sé por qué. Lo siento mucho. Bueno, pues ya está. Esto está bastante mejor. Esto no está bien porque tendría que... Que sacar el bonsai y tratarlo con productos químicos, pero... Ha mejorado bastante. Entonces que le he quitado la gran mayoría de las malas hierbas. Y... Y la maceta menos sucia. Bueno, y el árbol ordenadito, claro. Cuando yo estaba en la asociación... En el año 99, en el 2000, 2001, por ahí... Me criticaron mucho mi ficus decapitado porque era un ficus con diseño de pino. Es verdad. Pero era mi ficus y a mí me gustaba así. Y es correcto. Es perfectamente correcto. ¿Que no te gusta? Pues mira que suerte que es mío. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como el cristal está empañado, la lente está empañada, voy a dejar que se desempañe. Y cuando se desempañe, despido el vídeo, ¿vale? Maniático, ¿eh? Bien. Venga. Vamos a dejar que se desempañe el cristal. Otro del cristal, la lente. A ver... Esto de aquí no me gusta como se cruza esta por abajo y esta por arriba. Esta es que se está resistiendo un poco. Bueno, así está... No. Está demasiado caída ahora. La rama. Ahora sí, vamos a dejarlo que se desempañe. Ah, una cosa, una cosa, una cosa. El lápiz está demasiado descentrado hacia la izquierda. El lápiz tiene que quedar más... Así. Que insoportabilísimo esta poco. Mi pobre coco. Con la veje que tiene. Mejor. Igual el tronco entero debería moverse un poco más hacia ese lado. Pero si eso es así, lo decidiré en el futuro. Esta rama a lo mejor también está muy baja. Pero si eso es así y lo decidiré en el futuro, entonces tendría que poner una gavilla y doblarla hacia un lado. Lo que por cierto, ayer cuando hice la petición de que vosotros dijerais que queríais ver, hubo alguien que me preguntó si el cedro del Líbano ya le había quitado el hierro ese. Y no. Todavía lo tiene. De hecho ese cedro está abajo, está en la escuela, no está aquí en el estudio. Esta rama me pide un poco más. Así. Pero es cuestión de fracciones de milímetros. Y ahora esta punta se ha quedado un poco levantada. Voy a estar quieto ya mejor, ¿verdad? ¿A que sí? Pues sí. Cuando este árbol esté consolidado con toda la ramificación bien puesta, voy a tener que dejar una rama muy larga de sacrificio en el ápice. Para que engorde esta rama de aquí y no sea el tocón cortado y una ramita, que eso es muy llamador y a mí no me gusta nada. Sino que tiene que haber una reducción como con el olmo compactado. Lo dicho, voy a esperar que se desempañe la lente y despido el vídeo. Pues ya se ha ido la... No sé, no sé por qué pasa. Bueno, sí sé por qué pasa. Cuando hace mucha humedad pasa. Pero no sé cómo evitarlo. Bueno, pues ya está. Así se queda la sebucha de la nina. A ver si sigue esponjando. Está plantado solo en Akadama. Que así va a funcionar mucho mejor donde va a aparecer. Y tiene sus bolitas de abono y todo. Esto no empezará a moverse seguramente hasta que haga más calor ya en verano. He visto muchos comentarios de gente que me dice Oye David, no he vuelto a ver los tanukis o los bonsais cero, no sé cuánto. Si no subo actualización de eso es porque no se han movido. Por ejemplo, los tanukis no se han movido nada. Nada de nada. Los arces palmatum están ahí los cuatro. Vamos a ver. Es que... Bueno, sí han perdido la hoja pero es que no hay nada que enseñar. O sea que... Vamos, es más. Es más. Mirad. Así están los bonsais cero palmatum. Nada de nada de nada de nada. Así que... Nada... Un abrazo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!